Gabriel Boric llamó a profundizar la democracia para enfrentar los problemas. En su primer discurso ante la Asamblea General de la ONU desde que asumió su cargo el pasado 11 de marzo, el presidente de Chile dijo que se trata de un ejercicio permanente en el cual solo cabe perseverar y aprender cada uno de los resultados del otro. El mandatario afirmó que el rechazo ciudadano a la propuesta de nueva constitución ha enseñado a ser más humildes y a gobernar movilizando las capacidades y la sabiduría de las sociedades no pretendiendo sustituirlas, y se mostró convencido de que en el corto plazo su país tendrá una carta magna que satisfaga y enorgullezca a la población. Me revelo frente al abismo que algunos pretenden cavar ante la legítima diversidad de opiniones y desde Chile declaramos nuestra voluntad de ser constructores de puentes ante estas brechas que nos impiden encontrarnos como sociedades diversas. Boric dijo que tener ideas distintas al gobierno de turno nunca puede terminar en persecución o en vulneración de derechos humanos, y puso como ejemplo la existencia de presos políticos contrarios al gobierno de Nicaragua o el éxodo por la crisis política en Venezuela.